Bueno chicos, acabo de subir un nuevo video, que es de Minecraft, no de ninguna ruta porque tú tienes malo juego en un juego, tal vez a uno o más, que ya ha caído bien, pero bueno. Les quise decir que lo apoyaron mucho, va a salir, no muy pronto, pero sí, va a salir. Y dura poco porque no sé lo que pasa con la grabación, que se detiene así de rápido, pero espero que lo apoyen, sí. Y quisiera que nos regalen muchos likes, ahora se debía, ya que apenas tengo un suscriptor, que él es el único que ha entendido. Y así sabe que es ser youtuber de iniciar, y mis sueños se hacen, ser youtuber, ser famoso y eso. Y espero que ustedes alcancen sus sueños. Bye.